La situación económica de los ganaderos en el sur del país continúa con serios problemas debido a la falta de una reglamentación que exija a las empresas a pagar un justo precio por el litro de leche. En la actualidad, la empresa Gloria, que es el principal acopiador de este producto, viene pagando 80 centavos por el litro cuando el precio de producción de los ganaderos es de un sol 50. Esta situación viene originando enormes pérdidas a este importante sector. Lamentablemente no hay una reglamentación de la ley y esto pese a que se le ha conversado al ministro y hemos pasado una carta con la finalidad de que sea el Estado como un elemento que indudablemente controle por lo menos los porcentajes de solos totales que paga la empresa Gloria. La empresa Gloria está pagando solos totales con 11.60 hacia arriba. Aquel que tiene 11.60 y tiene 300 litros diarios le da un precio especial de 95 hasta un sol. Pero los pequeños productores que no pueden dar 300 litros y sus solos totales no llegan a 11.62 sino a 11.40 son pagados mucho menos. El precio actualmente promedio y la gente que no tiene la producción adecuada está en 0.80 o 0.85. Y si el precio de producción, el costo de producción de un litro de leche fría está en un sol 40, entonces está perdiendo. Entonces lo único que está haciendo es cambiarse, cambiar el cultivo, matar las vacas. Entonces esto estamos conversando con el MINAC a nivel de alivia para hacer un plan de repotización y ganadería. Pero tampoco podemos trabajar ya directamente con la empresa Gloria porque por ahí no vamos a llegar a nada. Si no tenemos que tratar de hacer una empresa, los productores, trabajar con otro tipo de productos derivados de la leche que permitan no tener una competencia con una empresa muy grande como es Gloria. Tan solo el 40% de ganaderos de la región Arequipa perciben un precio adecuado por el litro de leche, mientras que la mayoría tan solo produce 5 por hongos al día. Por ello perciben precios por debajo del costo de su producción. Ello ha originado que los ganaderos sacrifiquen sus vacas para poder subsistir. Podría decirle casi un 40 o un 50% del total, porque ya hay gente que ha superado. Pese a que las condiciones son adversas, pero ha superado porque ya la gente está entrando a sacar ya no dos veces al día, sino tres. Y eso es interesante. Bueno, no podría yo decirle, pero lo que sí, sí, yo hablo en función de su producción. Si yo produzco, por ejemplo, diariamente 5 por hongos, estamos hablando de 150 litros. A 150 litros si me pagan un sol día son 150 soles, pero si me pagan a 70, 80 ya no llego a eso, pero 30 soles por hongos. Entonces la situación está en función de los que más tienen y no llegan a la producción de 300 litros. 300 litros estamos hablando de unos 6 por hongos, diario, 6 por 3, 18. Son 18, entonces los que pasan de 300 litros arriba le da un precio pesado de 0.90, 0.95. Los que no llegan a eso, o sea, de 5 por hongos hacia abajo, esos son los productores que están perdiendo. Y a eso tenemos que enfocar todo tipo de trabajo y capacitación que trabajamos en función de ello. Una de las alternativas de solución que ha planteado el Ministerio de Agricultura es que los ganaderos formen empresas para producir productos derivados de la leche y así poder hacer frente a esta grave situación y no estar supeditados a los precios que les paga la empresa Gloria.